Es... como... un alizombie, ¿eh? Alizombie, ¿lo pilles? No, 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 ya Fin Gracias ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Tiene una granada! ¡Ay, no! Muchas gracias A ver si va a ser un alizombie de verdad Ah, vale Aliz, que no me he cagado Espérate Vale Vale Tú te vas a levantar Quítame en medio Quitar el medio Sigue alumbrando A quedar sin luz en mitad del trayecto Sigue alumbrando 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 Sigue alumbrando